440 mil seguidores y cada video que sube se convierte en viral, en oro, ¿no es cierto? Por la originalidad de sus diseños a la hora de trasquilar cabezas. Vamos a conocer más de Kit Mike en el siguiente reportaje de Dayana Chávez. Soy Michael Noa Meléndez, pero en las redes me encuentran como Kit Mike. Tiene 243 mil seguidores en TikTok, su video más visto tiene 25 millones de reproducciones y su cuenta llega a los casi 2 millones de me gusta. Él es Kit Mike, el barbero peruano que la está rompiendo en las redes sociales y que ofrece su arte en un salón, en las calles y hasta en los cerros de San Juan del Urigancho. Soy de Perú bandido, contento porque en esta parte del mundo he nacido más orgulloso de crecer en donde yo he crecido me siento bendecido y aquí me quiero morir y la verdad porque así se da agradecido con la pila y con Dios que me puso aquí Nosotros aprovechamos la pandemia para hacer este gesto de ayuda social. Nosotros subimos a algunos cerros donde, que son bien alejados, hemos ido a los sauces, hemos ido al cerro de Huáscar, hemos ido al cerro de Mariátegui, de Jicamarca. Mike tiene 23 años y cuando tenía 19 descubrió que lo suyo era el arte expresado en las cabelleras masculinas. Me gustó mucho la movida de la barbería, me gustó cómo hacían los cortes y dije, voy a aprender esto porque en realidad a mí nunca me gustó trabajar para las personas. Nunca me gustó que me estén mandoneando ni que me digan hacer esto, aquello. Tiene un espíritu reverente, no gusta de lo convencional y desde sus inicios sabía que sus trabajos debían tener un toque original. Comenzaba a hacer líneas, trataba de fluir y los detalles más que todo. Los detalles porque yo en cada diseño que soltaba en la red le daba un toque de perfección. Trataba de dejarlo lo más perfecto las líneas que pudiera. Estudió en una academia y pasó por muchas barberías, pero uno de sus grandes maestros fue Jeremy Castellanos, un destacado barbero que ha tenido como clientes a Raúl Ruiz Díaz, Miguel Trauco y el salsero Yosimar. Él fue quien me impulsó, Jeremy en sí me impulsó porque me dijo, si es que tú quieres lo vas a lograr. Siempre desde el principio él se hizo buen pata mío. Menudo de tamaño, pero grande de ideas. Mike tiene tan en claro cuál es su destino que no tuvo temor de tatuarse en la cara una navaja y también un extraterrestre. Yo me tatué la cara diciendo voy a ser el mejor en esto. Me gustaba hacer trabajos muy distintos, me gustaba crear mis propios trabajos. Es como que un alien no camina con los humanos. Sus padres eran comerciantes, pero dejaron de trabajar por la pandemia. Mike hoy cuida de ellos y agradece que siempre apoyaron sus ideas. Desde bebé siempre era así creativo, le gustaba dibujar, le gustaban las cosas. Siempre ha sido una persona que observa las cosas y a veces limita. Me dejaron ser, me entendieron desde el primer momento. Vieron mucho el impulso que yo le había dado, o sea, que yo solo me había dado con esto de la barbería. Porque vieron mi dedicación desde el primer momento que yo llego a la academia. Ellos y su pequeño hijo son su motivo para seguir saliendo adelante. Y es un papá responsable, se encarga de sus cosas, de su hijo, qué cosas va a hacer. Siempre está ahí atrás. Y nosotros siempre también allí, siempre diciéndole lo que tiene que hacer. Y es con ese talento que ha conquistado la red social más popular de los últimos años. En TikTok, cada video que sube con ayuda de sus amigos tiene miles de reproducciones y los seguidores no paran de llegar. Nosotros odiamos literal, odiábamos el TikTok. Porque, o sea, no nos gustaba. Yo te quería hacer solo de baile. Ah, ya, ya no. No pensamos que iba a llegar a ese número, a esa cifra. Y decimos, oye, mira, de la nada una hora, dos horas, 30 mil. Pero no nada, decimos, vamos, vamos allá, vamos, que no eran las 11 de la noche, vamos, dormimos todos como siempre, despertamos. Oye, ¿qué es esto? 3 millones. Wow. Dicimos, oh, sucio. Es una producción, checa. O sea, no tienen uno, tienen dos aros y no son pequeños. Tenía más aros todavía, sino que a veces por las mismas redes me dicen, oh, véndeme tu aro. Y, bueno, por ejemplo, a mí me lo traen, me lo dan a un buen precio para que yo trate de sacar unas fotos, así. Ninguna publicación está planeada. No tienen un guión, ni mucho menos una preproducción. Lo que vemos es lo que hace en su día a día. Mientras él la hace magia con las máquinas y navajas, sus amigos hacen lo propio con los celulares. ¿Tú le dices cómo posar, qué hacer? Sí, él no, aunque ya se desarrolla, como lleva tiempo se desarrolla, hace sus mañas, sus gestos, todo eso. Se suelta, ¿no ha sido difícil? No, no ha sido difícil. Para él no. Todo sale así, improvisadamente, sin pensar las cosas. Nosotros, así normal, nos rendimos un grupito acá, ¿no? Y juntados hacemos una broma y de broma en broma se nos ocurre algo y ahí, pum, hoy, ¿por qué no grabar esto? Me parece bien chistoso para nosotros. De repente lo compartimos para los demás, de repente también le da gracia y ahí nos ponemos a grabar. Y en una, dos, nada más y ya, lo que fluya. Ser Viral lo tomó por sorpresa. Cuando usaba otras redes sociales, las respuestas no eran tan abrumadoras como ahora. Pude tener en dos años, creo que trabajando así seguiditos, puede obtener 70.000 seguidores en Instagram. La cual mi TikTok ya recién lo tengo, ya se va para dos meses, mi TikTok, recién lo tengo dos meses creado. Sus videos y fotografías son compartidos por páginas internacionales, por barberos experimentados que se maravillan por el delicado trabajo que realiza. Yo agarro la máquina y comienzo a trazar, a hacer trazos, líneas y trato de fluir en sí. Comienzo a hacer los trazos primero, natural, después le doy un toque de pigmento. Este pigmento no se cae fácilmente. Y por si fuera poco, también incluye color. El color no se va a caer, obvio, porque él ya se ha lavado. Este diseño yo lo hice ayer, él ya se lavó y mira, sigue tal cual el rojo. Gracias a su buen trabajo, logró juntar dinero y abrir su propia barbería. Estamos ubicados en San Juan del Urigancho, en 4 de Vice. Mi barbería en sí era un poco más arriba, sino que el espacio era muy chico. Y gracias a Dios se me presentó este local y lo pude agarrar, lo pude chapar. Y ahora acá entra como que un poquito más gente, tengo más estabilidad al cortar, tengo más espacio para los clientes. Durante la cuarentena obligatoria tuvo que cerrar el local, pero debió atender de emergencia a un grupo de clientes muy particulares. Los policías de su sector. Sí, venían, me sacaban y me traían aquí y les cortaba en sí, hacían su cola y les cortaba porque la gente no caminaba. Pues en realidad yo ni siquiera quería salir de mi casa. Mike también se ha dedicado a enseñar lo que sabe. No tiene problemas en compartir con otros jóvenes su conocimiento e invita a todo barbero a formar parte de su grupo de amigos. De aquí de La Victoria vengo a San Juan del Urigancho para desarrollarme con el que más sabe ahorita, ¿no? Que en Perú está que la rompe ahorita. Y en TikTok, ¿no? ¿Tú lo conocías primero por las redes? Claro, todo por Instagram y por Barberos del Perú. Es una página en la cual todos los barberos estamos ahí, ¿no? Conectados. Yo lo conocí otra vez las redes por Instagram. Me llamó bastante la atención sus diseños, ¿no? Y vine a desarrollarme un poco más en el tema de la barbería porque yo ya sabía más o menos lo básico, se podría decir. Y me vine a pulir más que nada acá con él. La repentina fama que ha logrado en redes no lo ha cegado y mantiene su humildad. Es así que con un grupo de barberos va hasta los lugares más alejados de San Juan del Urigancho para llevar donativos de alimentos, ropa y también dejar su talento. Los niñitos en su mayoría son un poquito más vanidosos. Y los adolescentes que nos piden, hazme una línea por aquí, hazme un diseño corto. Nosotros en sí vamos para tratar de sacarles un poco de sonrisas. El arte lo lleva en sus venas y también en su piel. Es un artista tan completo que hasta canta. Y hace poco participó en la canción Tu Mirada junto a Joselo y Querubín. Yo quería estudiar en Bellas Artes. Me gusta mucho también tatuar, el mundo de los tatuajes y todo eso. Me gusta el arte en general, me gusta el arte en la pared, me gusta el arte en la cocina. Michael Noa Meléndez, más conocido como Kid Mike, seguirá demostrando todo su talento en las redes sociales para así lograr su gran anhelo de convertirse en uno de los mejores barberos del Perú.